Continúa la lucha de Yasmín en busca de atención para su hijo, quien en condiciones difíciles sobrevive a un aneurisma cerebral. Mientras tanto, acude a la solidaridad de los barranqueños para atender a su hijo, quien en precarias condiciones permanece en su casa. Las necesidades son apremiantes para esta madre que, sin poder trabajar, lucha a diario para lograr bienestar a su alcance para su hijo. El niño en estos momentos no puede caminar porque, aunque se puede recuperar satisfactoriamente con todas estas terapias, pues en estos momentos él se encuentra postrado. Muy poco habla porque, debido al tubo que tuvo durante tanto tiempo en su garganta, pues tiene la garganta muy inflamada. Tiene muchísimas posibilidades de que su cerebro se vuelva a regenerar en absoluto y que él quede tal cual como era antes. Las necesidades son urgentes. Un colchón, pañales, ensure y alimentos son apremiantes en esta vivienda. Parte de las terapias, las medicinas, los pañales. Yo estoy requiriendo más que todo de pronto lo que es la alimentación, un colchón para su cama, que es una cama doble en la cual yo lo tengo a él para que él tenga espacio. No de moverse porque, lógicamente, el niño en estos momentos no se puede mover, sino para que él tenga amplitud y tengamos nosotros para poderlo manejar, atenderlo. Por medio de enlace televisión, la personería municipal conoció el caso de Yasmín y su hijo Iván Darío. Y desde allí realizarán visitas domiciliarias y aseguran que ejercerán las garantías plenas en salud y la continuidad inmediata de los tratamientos del menor. Seguiremos atentos a la evolución de este caso en Barranca Bermeja y a las ayudas que puedan hacer llegar a Iván Darío para su evolución.